Y nada importa hoy, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes Quiero ir a bailar solamente para bailar, se te va en Plaza Mayor Pero ahora explota, dale tiempo, dale tiempo Mirá que me dijiste, en sus casas se pueden parar y lo pueden bailar Mirá que vivieron toda una parte Sí, sí Amo este momento, gracias, creo que hay un problema, claro Nosotros lo que queríamos hacer era burlarnos de esta gente Pero en definitiva, somos peores que ellos Por tanto, sería como una mamushka de gente que hace las cosas mal ¿Verdad? Mirá, mirá, ahí viene Pero tenía un pasito, tenía un paso, había algo ahí así Mirá, te hago el de Ford Y después parecía uno haciendo, nada que ver, mostramos los abdominales Bueno, como a nosotros un toque, ¿no? Algo así, che, buenas noches ante todo Qué bien, nos queremos divertir con ustedes del otro lado Por eso hacemos esto, básicamente Por supuesto, sí No, en realidad no, porque nos queremos divertir nosotros Pero bueno, si ustedes se divierten, choquese mejor No, si nos divertimos de nosotros Ah, cierto, sí El otro lado también se divierten Aparte, ¿sabes qué? El jueves pasado estaba un día muy complicado ¿En serio? Viste que no podía modular bien No me di cuenta Hoy en cambio vine concentrada No, hoy estás concentrada Estás muy linda Gracias Estás despierta, estás todo Hoy sí, no, me concentré Como que dije, hoy no voy a tener un furcio Bueno ¡Qué lindo eso! Vamos a ver Yo creo que no, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Qué peligro haber dicho eso Vamos a ver Estaba agarrando la libreta, Bernie Vos trabajabas en esa época, ¿no? Sí, en esa época, sí En esa época Pateamos la calle Sí, sí, sí Sí, sí En esa época, sí En esa época, sí Sí Nos paramos, pero a buscar a nadie Vamos nosotros, ¿te parece? Que este momento es tan triste, pero no importa ¿Qué es esto? Pará ¿Qué es esto? Pará, pará Que lindo esto Bueno, no lo conozco, pero no importa No, vos no conocés nada Vos conocés bandas muy cancheras nada más Les voy a contar algo Antes del aire decíamos, bueno Pongamos Cristian Castro Pongamos Dos estrellas en nuestra habitación Escucha, yo decía, pongamos Cristian Castro Pongamos Montaner Pongamos Pimpinela Pongamos Karina Y Diego, no conozco muchas canciones No, pero esta lo conocía a Cristian Castro Porque es un mega hit Obvio Cris Chu Beso, Cris Chu Ustedes se van a dar cuenta El día que pongamos música sofisticada en este programa Porque la elige Diego Mientras tanto la elijo yo Y ponemos Cristian Castro Está muy bien Está muy bien Es lo que hay que hacer Está muy bien Tengo una rumbita Para que no baile como bailo yo Mirá Esa la conocías, ¿eh? Sí, algo sí Tirale un Karina Tirale un Karina Tirale un... Yo ¿Pero qué es esto? Un Pimpinela ¿Pero qué es esto? Juguemos con Diego Pero no la más famosa de todas No la más famosa de Pimpinela ¿Qué es esto? Valeria Lynch, ¿la tenés? Vos tenés ganar un boliche, ¿no? Hey, tomaste ti En esa cama fui feliz Esta no la conozco Hacía mucho No sentía tanto fuego No la sabés No, esta no la sé Hasta creí que me quemaba todo Es un personaje que apareció En realidad ya había aparecido Soy fan Pero reapareció Soy fan Hablamos de el doctor profe Porque se lo presenta de esta manera Ozona Maestro Maestro Experto en pobreza Capo Qué monstruo que sos Pero, espera Yo quiero que vamos a...